Música Mis hermanos queridos, un saludo cordial en ese amor de Cristo, ese amor al que nos invita Dios. Música Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube, les saludamos mis hermanos en una nueva oportunidad, en esta nueva entrega de nuestra serie de videos, el difícil camino al cielo. Música Vamos siempre a recordar que desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en Youtube, queremos que juntos comprendamos como se vive ese camino estrecho al que nos invita Dios, para que un día después de esta vida, podamos también disfrutar de esa vida nueva que nos ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Música Que justamente muy pocas personas creen, quizás los pocos hermanos que creen, cuesta vivirla a la manera de Cristo, porque cuesta pedirle muchas cosas, que son justamente las que tratamos de vivir aquí con ejemplos de nuestra vida en un lenguaje sencillo. Siempre Si viene la palabra de Jesús ¿Cómo quisiera Jesús que lo hiciéramos? ¿Cómo le hubiera gustado a Jesucristo Que hubiesen reaccionado? ¿Cómo le hubiese gustado a nuestro Señor El habernos quedado callado en tantas ocasiones? Que dijimos cosas innecesarias ¿Cuánto quisiera Dios que pudiéramos comprender Esa manera pura de vivir Para amar Para seguir a Cristo Para rendirnos a los pies de Dios y aceptarlo Aceptarlo como Dios Pero aceptarlo y a la vez Si pretendemos un día Llegar a aquella vida Entonces podamos también honrar a Dios Como se merece, como Dios Que podamos reconocerlo verdaderamente como Dios Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en YouTube, mis hermanos Donde Les hablamos de Dios Y que llevamos a hablar con Él A través de esa maravillosa promesa De la oración que nos ha dejado Nuestro Señor Jesús Bendito tu Señor eres grande y glorioso Que nos dejaste esta puerta abierta Una puerta que nos permite encontrarnos Cada instante en el que dos o más aquí en la tierra Nos reunimos en oración Cuando dos o más de ustedes aquí en la tierra Se pongan de acuerdo para pedir a mi Padre en oración Allá que está en el cielo Él les concederá Porque donde dos o más se reúnen en mi nombre Allí en medio de ellos estoy yo Y esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis queridos hermanos Hoy en esa misma lucha por agradar a Dios Vamos a tocar un tema que cuesta mucho Que muchos hermanos nos invitan a que tratemos Y es esa expresión que muchas madres Y que muchos padres Muchas veces Hemos dicho No aguanto a mi hijo No comprendo a mi hijo Ya no sé cómo hablarle a mi hijo No estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi hijo Y así como esas pueden ser Como esas Pueden ser unas tantas interrogantes Y tocamos este tema porque Tenemos que siempre recordar Que Dios es amor Y dice el Señor que el amor lo perdona a todo Lo soporta a todo Lo sufre todo Y Jesús nos mandó a amar Incluso a los que nos ofenden Incluso a los enemigos ¿Cómo no amar a un hijo? Y quizás Mis hermanos Estas pláticas Muchos diremos Qué buena que pudimos escucharla Qué buena porque toca el corazón Qué buena porque me da una pista Y esa pista la vamos a encontrar Y la vamos a ver Y la vamos a seguir Cuando Conociendo a Jesucristo Creyéndole Y lograr amarlo Creamos verdaderamente Que hay una promesa De una vida nueva Porque es la gracia Y el amor de Dios La que nos lo permite creer Es un milagro maravilloso Ocurre después que conocemos a Cristo Y le abrimos nuestro corazón Hermanos Es una Es un regalo De esa promesa Del amor de Dios Que se manifiesta de esa manera Y así el Señor hoy Nos quiere invitar A que reflexionemos Que es un hijo Muchos padres Y muchas madres Se sienten Con un sentimiento De posición Sobre esa criatura Que es y solo es De Dios Que te la encomendó Como dice la Biblia Porque unos Serán destinados Para ser padres Y otros Para dedicarse A las cosas de Dios Y ese hijo Aunque nació de ti Es obra de Dios Y tenemos que amarlo Más que como tu hijo Como obra de Dios Y no importa Si tu hijo No es como tú Pretendes que sea O si no es Como La sociedad Quisiera que tu hijo Sea Para entonces Aplaudirlo Y reconocerlo Porque pudiéramos Pensar entonces Que quizás Esa es la cruz Que te ha puesto Dios Despreciarlo Correrlo Matarlo Y después Irte a postrar Al altar Delante de Dios Y comulgar Y convencida Y convencido De que tu actitud Fue la mejor No importa Cuán vulgar Y cuán grosera Y cuán inmoral Y cuán fuera De la verdad De Dios Pudo haber estado Porque es tanta La soberbia Que Dios Siembra nuestros corazones Hermanos Que nos ciega Y luego Llegan los arrepentimientos Quizás muchas veces Tarde Porque fue más grande La soberbia Y el odio Y la rabia Que el mismo amor Que Dios Nos está ofreciendo Porque no le damos Porque no le damos cabida A nuestro corazón Porque nuestro corazón Está vacío Porque el amor de Dios Cuando llena Cambia y transforma Porque comprende Y perdona Y abraza Y ama Y ama Ese niño Esa niña Ese adolescente Ese hombre Esa mujer Vino de ti Y se sentirá solo En el mundo Por tu desprecio Y se equivocará Muchas más veces Que si quizás Lo hubieses comprendido Y aceptado Y orientado Con amor No con posesión Con humildad Y misericordia Como nos invita Dios Y dice la palabra Que si no amamos No entraremos Al reino de Dios Y dice el Señor Que la vida Nos pone pruebas Y quizás Esa prueba No la estás pasando Y no quieres repetirla Y no quieres rectificarla Porque tu soberbia Es muy grande Y no puedo ir a buscarlo Porque lo corrí Porque la desprecié Porque los di por muerto Porque no son mis hijos Yo quisiera Mis hermanos Que al menos Muchos La mayoría De ustedes Que han pasado Por esos tormentos Porque ese es el mismo demonio Que nos lleva a actuar Con esa soberbia Y cada uno En situaciones distintas Porque cuando nuestro corazón No tiene pleno amor de Dios Somos arrebatados Por el demonio Y cuesta comprenderlo Y en algunos hermanos Sucede con los hijos Que es el tema Que estamos tocando Pero en algunas otras personas Se hace recurrente En la oficina Con los amigos No nos llegamos a comprender ¿Por qué? Porque tenemos que vivir Con ese mal humor Y con esa soberbia Y con esa ira Y con esa envidia Y con ese rencor Con egoísmo Si yo no tengo Lo que aquel tiene O si aquel tuvo Primero lo que yo estaba esperando O si aquel se destacó Más que yo Esos títulos Delante de Dios No van a tener valor Pero como nos apartan De Dios Esos sentimientos De solo pensarlo Y es allí Donde entonces Mis hermanos Desde aquí Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En YouTube Donde te hablamos De Dios Y te hacemos Hablar con Él A través de ese milagro Maravilloso De la oración Queremos que todos Unidos Escuchemos esto Con humildad Con deseos de verdad Rectificar y decir Guau Señor Con que autoridad Me siento Perdóname Señor Dame sabiduría Oh Dios bendito Y dame discernimiento Señor Que vergüenza contigo Señor Dios Que vergüenza contigo Señor Dios Con mi propia sangre Con el hijo Que me encomendaste Él vino así Porque así vino De fábrica Y me lo pusiste Como una prueba Y quizás no la estoy pasando Por mi desprecio Por mi desamor Por no hacer tu voluntad Y obedecer tu ley Señor perdón Ayúdame a poder Señor Rectificar mi error Pídeselo Si en este momento No te sientes capaz De rectificarlo Es tu alma La que va a arder En el infierno Por no amar Por no creer En esa vida nueva Por no confiar En Jesucristo Por creer según tu ley Y no la ley de Dios Por creer a tu manera Y no a la manera de Cristo Y esa manera Confundida Siempre es Impulsada Y asediada Por Satanás Por sus bonzoñas Y la que siempre Afecta mayormente Es el desamor Que haya el odio Por las razones que sea Que haya desprecio Que no haya unión Que los que están felices Logren Enojarse Y separarse Porque alguien Se interpuso Porque el demonio Lo hace Porque no somos Humildes Porque no somos Capaces de perdonar Porque no somos Capaces de ser fieles Honestos Sinceros Mis hermanos Queridos Es llegado el momento De preguntarnos Creo yo Verdaderamente En esa vida nueva Prometida por Jesús O estoy viviendo Mi vida A mi manera Porque es que no creo Porque es que es un cuento Porque es que aquello O lo que sea O quizás si lo creo Pero no lo practico Porque es que yo No soy rezandero Simplemente Bueno No he tenido La gracia de Dios Para conocer a Dios O haber escuchado de Dios Y no haya podido Al menos Tener la decisión De decir Creo o no creo Pero imagínate Que triste es decir Aquellos que creo Pero a nuestra manera Y no seguir a Dios Según su ley Entonces Verdaderamente Tenemos que ser sinceros Con Dios Y admitir Que no creemos Porque yo les pongo Este ejemplo Mis hermanos Si usted va a tomar La carretera Y alguien que viene Del camino Le dice Que a un kilómetro O a una milla Hay un puente caído Usted pasaría Por esa autopista En las próximas Tres millas A 60 millas por hora O a 120 kilómetros Por hora Ignorándolo De la caída del puente O usted se percataría Y se desviaría Porque no quiere Perder su vida Porque efectivamente Está el puente caído Y si el puente Está caído Usted va a caer Al río O al precipicio O al mar Son caídas Distintas Y unas más fuertes Que otras Y algunas veces Quedamos con oportunidad Otras veces no Porque mis hermanos Mientras tenemos vida Es el tiempo Que tenemos Para arrepentirnos Para rectificar Nuestros errores Para hablar con Dios Acuérdense Que la oración Es hablar con Dios Podemos rezar el rosario Porque así La madrecita Nos ha pedido Para que ganemos Indulgencias En este difícil camino Y sea ella Una intercesora Delante de Jesús Por ti Y por mí Muchas personas Le piden oración Al sacerdote Al obispo Al pastor Al amigo Al vecino Al que mucho va A la iglesia Pero se olvidan Que María Nos puede comprender También Porque ella Ha sido mujer De carne Como tú Y como yo Hombres y mujeres El humano Y llegó al cielo Por creer Llegó al cielo Por confiar Por amar Y porque no preguntó Por qué Aceptó la voluntad De Dios Tal y cual fue Y quizás usted No está aceptando La voluntad de Dios Aceptando a su hijo Tal cual Dios Se lo ha mandado O es que Él se formó En la barriga De Doña Clara No hermanos Tenemos que ser Duritos con nosotros Muchas veces Porque no es A nuestra manera Que vamos a entrar En el cielo Esa es la única razón Que nosotros queremos Ayudar A que podamos Comprender Que tenemos Que rectificar Porque aquí No nos importa Mucho decir Ay que vida nueva Pero el día Que nos da Una moridera Si Dios Nos da el permiso Y la posibilidad Antes de entrar A esa moridera O una gravedad Entonces ahí si Nos arrepentimos Porque tenemos El tiempo No esperemos A que pase algo así A lo mejor no A lo mejor se perdió La vida Y se perdió el alma ¿Sabe qué le dijo Un por ciento de las almas Mi reino Mi reino Mi reino no es No es de este mundo Y entonces Por eso es que Estamos asediados Por una fuerza Perversa Una tiniebla espesa Que su propósito Y cuyo único Propósito Es no dejarnos Creer Perdernos Y que el alma Se pierda Convencido De lo que creemos Y no de lo que Dios nos ha prometido Porque para eso Envió a Jesucristo Y lo recordó Podemos ver Las enseñanzas De los profetas Y podemos rectificarlo Con las palabras De Jesús Bendito Dios Que más claro No puede hablarnos Es nuestra ceguera Y nuestra soberbia Nuestra poca fe Nuestra poca humildad Hermanos Vamos a luchar Por creer Vamos a luchar Por conocer a Cristo Vamos a luchar Seriamente Por acercarnos Acercarnos Al Señor Al Hijo de Dios A nuestro Salvador A Dios mismo Jesucristo El clavado En la cruz Ese que se entregó Por amor Para que conociéndolo Podamos amarle Con la oración Porque lo demás Se encarga a Él Es solo entregarle Tu corazón Con sincero deseo Aceptándolo Como Dios Buscándolo Orando Hablando Y buscar el camino Que nos dejó Jesús Mis hermanos Hace dos mil años Con todos los errores Y con todos los defectos De la carne Porque la iglesia Somos tú y yo La iglesia católica Apostólica Y romana Porque donde hay carne Hay pecado Eso no nos aparte Porque fueron Ellos Hace dos mil años Y un poco más Los que estuvieron Con Jesús Los que hablaron Con Jesús Y los que establecieron Después de su resurrección Y elevación al cielo ¿Cómo íbamos a organizarnos? ¿Cuál era la verdad? ¿Y cuál iba a ser la tradición? Oremos para que Tengamos sacerdotes santos Y tengamos laicos santos Aquí en nuestro canal Creciendo en la fe Pueden encontrar videos Que son unas oraciones Que te van a llevar A hablar con Dios Escúchala Pero háblale a Dios Mientras escuchas También habla tú con Dios Mis hermanos Vamos a compartir Señor Señora Joven Niños Vamos a compartir Estas verdades Que nos hacen grandes Que nos ayudan En nuestro camino Para acercarnos a Dios Apartarnos de la soberbia Humillar nuestro corazón Aquí en la tierra Para que entonces Seamos enaltecidos Allá en el cielo Como lo prometió Jesús Dijo aquel Que se engrandezca En medio de los hombres Será humillado Allá en el reino De mi padre Entonces vamos a conocer A Cristo Y vamos a aprender A vivir a la manera De Cristo Porque es que amando Es como nuestra vida Va a cambiar Y nuestra vida Va a ser Esa vida Que nos va a ayudar A ser tolerantes Comprensivos Amorosos Y a perdonar Y dejar nuestra soberbia Y nuestra imposición Y nuestra manera De creer Que deben ser las cosas Tal vez estamos Más equivocados Que los peores Equivocados Pero el mal carácter Y la soberbia Nos hace insoportables Hermanos Vamos a cambiar Para que seamos Antecristo amorosos Ejemplo de ese amor Que dio Cristo Que ni siquiera Clavado Se escuchó una palabra Que lo hiciera pecar Gloria a Dios Gloria a ti Aleluya Señor Dios Jesucristo Con tu sangre Señor Me lavo Con tu sangre Señor Me sano Me libero Me purifico Me restauro Y sello Contra toda perversa potestad Y contra todo maligno Amado Cristo Críame Señor Y por tus llagas Señor Devuélvenos la paz Por tu sangre Señor Lávanos Y perdónanos Y haznos santos Y buenos Y puros Y enséñame Señor A ser como tú quieres Y aquí te entrego Mi corazón Dile hermano Dile en este instante A Cristo Aquí te entrego Mi corazón Dile hermana Dile con humildad Te entrego Mi corazón Dolido Señor Y por el dolor Me he equivocado Pero quiero rectificar Para hacer tu voluntad Dame fuerzas Para poder amar Verdaderamente Para que mi soberbia Y mi error No me condene el alma Señor Que hoy te la quiero Encomendar a ti Dame fuerza Señor Para abrazar Aquel que tengo tanto Que no abrazo Aquel con quien estoy enojado Aquel hijo que corría Aquel hijo que desprecia Cristo Señor Perdón 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 Señor Me postro ante ti Señor Arrepentido Y dame amor Señor Dame amor para amar Dame amor Dame amor Señor Señor para imitarte Dame amor Señor Para que sea todo Para tu gloria Padre Señor Gracias por tu bondad Gracias por tu misericordia Y bendícenos Señor bueno Y guíanos Y ayúdanos Ayúdanos en este difícil Y estrecho camino Y bendícenos suplicante Nosotros con corazón abierto Te lo pedimos Y recibimos Y recibimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Amén Aleluya Gracias Señor Dios Gracias por este tiempo De encuentro contigo Gracias Señor Porque nos permites Escuchar Señor Palabras sencillas Tu voluntad Gloria y alabanzas A tu nombre Dios eterno y bueno Te alabo y te bendigo Y te doy gracias Señor Y guíame Y bendíceme Y fortaléceme Gloria Aleluya Señor Gracias mi buen Dios Gracias Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!